¡Suscríbete! ¡Gol de Cusco Fútbol Club! ¡El hombre de los goles bonitos! ¡Apareció, señores! Matías Adizab para meterse dentro del área y encontrarla a ver qué tiene. ¡Ah, lindo, lindo, lindo! ¡El sagrado corazón de Jesús que ilumine todos nuestros hogares en esta maldita pandemia! ¡Lo muestra para vindicar las celebraciones! ¡Señores, aparece Abizad para de izquierda mandarla a guardar! ¡Le da vuelta al marcador la gente de Cusco FC! ¡Motías Abizad, Cusco Fútbol Club 2! ¡Cienciano 1! ¡Avisad convirtió! ¡Merecida la victoria de Cusco Fútbol Club! ¡Porque tuvo más opciones de goles en el segundo tiempo! ¡Merecida la victoria de Cusco Fútbol Club 2! ¡Merecida la victoria de Cusco Fútbol Club 2!